¡Vamos a la gente para el castillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Ay, ay, a uno! ¡Camisarachi! ¡Claro que sí! ¡Esa es tu música, mi gente de Puno! ¡Oh, son cerrados, sin compérito, sin pensar mi deseo, sea mi compasión! ¡Oh, son cerrados, sin compérito, sin pensar mi deseo, sea mi compasión! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete!